Tiene sus adrames, hay abendigo, que levantan el reino donde quiera que ellos vayan Aunque el sistema le digan que tienen que volvarse Ellos dicen, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras conmigo Pero a Dios que yo le sirve es al único al cual yo me deposto Dios está buscando personas que en medio de situaciones incómodas Empiecen a declarar, Dios va a ver libre, donde me libre, yo voy a adorar Alguien ha dado a Dios en esta noche Dios está buscando un tipo de locos, un tipo de personas Que tenga que entender que Jehová lo bendiga o no lo bendiga Ellos levantan la mano al cielo porque ellos entienden que ellos son bendecidos No por las cosas materiales que tienen, sino por el sacrificio que Jesucristo hizo hace dos mil años La febrada